...también, muchos veterinarios estaban congregando la noche mismo, conocido en incendio, para empezar a ver la situación de hartas mascotas. Mira, ahí vemos que... pero que... que imagen más... Mira, precisamente este... este chico llegó recién a rescatar a su perrito. Este lo sacaste recién de allá abajo. Sí. ¿Cómo se llama? Eh, Toby. Mira, valiente Toby. Resistió. Eh, sí, pero nuestros gatitos también por ahí perdidos. Oh. Pero ahora tenemos que irnos a vivir la vida. Ya, pero ya va a pasar, ya no hay...